Hola mi gente linda, bienvenida a mi canal. Se añade contigo un video más. El día de hoy voy a estar presupuestando todos mis retos para ahorro y bien pocos sobres que tengo de efectivo en el área personal mía y de mi familia. Y el presupuesto que voy a estar realizando para estos sobres es para el día de cobro de mayo 26. Así que si deseas ver cómo va a surgir todo esto, quédate conmigo que vamos a comenzar. Antes de comenzar, quiero mencionar que he estado ausente. No pude publicar el último relleno de sobres que era para el día 12 de mayo. Mi esposo el día 10 de mayo cayó con COVID. Tuvo que entonces mantenerse aislado y creo que he mencionado en varios videos que mi área de grabación yo la mudé hacia mi cuarto. Todas las cosas permanecieron allí. Yo hice el relleno de mis sobres luego de su recuperación, pero no la grabé porque como ya había pasado pues no entendía que iba a ser necesario mostrarlo porque ya pasó ese día de cobro. Vas a ver ciertos cambios aquí. Lo que voy a hacer entonces es presupuestar el del próximo día de cobro y cuando vayas a rellenar esos sobres pues también les voy mostrando cómo fueron que crecieron esos sobres de aquel presupuesto último. Ese video también se los voy a colocar aquí de cómo fue que presupuesté el día de cobro pasado. Por si acaso te interesa verlo. Adicional, quiero mencionarles estoy pasando por situaciones de salud con mi espalda y por tal razón cuando estoy mucho tiempo sentada comienza más a dolerme. Estoy tratando de hacer grabaciones, estoy tratando de editar videos para tenerlos para ustedes, pero si ven que estoy ausente en uno de los días que se supone que yo publiqué un video es por esa razón. No me da a veces la energía por el dolor que me está causando en estar muchas horas sentadas quizás editando un video, haciendo grabaciones y cosas como estas. Espero poderme recuperar muy, muy, muy pronto para poder seguir siendo consistentes. Ustedes saben que trato de ser lo más consistente con mi canal, pero eso es lo que está pasando. La vida, como siempre lo menciono, te trae curvas altas y subidas y pues yo estoy pasando creo que por una subida que no me esperaba. Y sí, me siento un poco mejor, pero les puedo decir, este es el segundo video que grabo en el día de hoy y ya estoy sintiendo como la tensión de mi espalda está empeorando. Creo que después de este, en el día de hoy, no grabo más nada. Así es que está la situación con mi espalda. Sin embargo, espero que puedas disfrutar este video. Me encanta hacer estos retos de ahorro. Voy a estar terminando uno de esos retos el día de hoy, así que vamos entonces a comenzar. Bien, yo saqué los papeles de mi agenda y ciertos sobres para tenerlo más accesibles. A ver si el video sale corto y yo puedo entonces editarlo más rápido. Para el sobre de mi gasolina es ya de costumbre colocarme 60 dólares. Para el sobre mío personal siempre coloco 5. El de hobbies es este reto que estoy realizando de los 31 actos de bondad. Es un reto que yo había realizado. El video de cómo hice esto se los puedo estar mostrando, pero también tengo una hoja gratis en caso de que desees hacer 31 actos de bondad. No necesariamente tiene que ser en mayo. Puedes hacerlo en otro mes de 31 o sencillamente comenzarlo hoy y hacerlo 31 días consecutivos. Así es que yo voy. Hay ciertas cosas que yo no he podido realizar en el orden en lo que lo quería realizar. Pues como ya saben tuvimos que estar en cuarentena por COVID y todas esas cosas. Mi esposo ya está bien, gracias al padre. Pero esto iría entonces para el relleno de sobres. No lo voy a estar presupuestando en base a lo que yo hice. La vez pasada lo que hice es que saqué los primeros 11 dólares de cada día de mayo primero a mayo 11 ya que el día de cobro era el 12 y entonces ahora serían 20 dólares para completar con los 31 días. Dependiendo a cómo yo termine este reto ese dinero sería el que me estuviese colocando. Si no terminó completo el dinero de los días que no lo logré va a ir entonces para el pago de una de las deudas. Así que entonces me voy a estar presupuestando los últimos 20 dólares que restarían para completar esos 31 dólares de este reto. A David en el sobre de él se le coloca 5 dólares también igual que en el de mi hija. Esta vez nos vamos a colocar 30 dólares en Dining Out para ver si podemos hacer algo especial ya que estuvimos pues como les mencioné en cuarentena y pues nos hace falta salir de la casa y yo siempre que hago un presupuesto pero voy a dejar ese presupuesto dentro de mi cuenta bancaria coloco este highlighter o marcador en color verde para recordarme que está presupuestado pero no sacarlo del banco cuando vaya a sacar el resto. Espero me esté entendiendo. Para el sobre de los 100 dólares que queremos recaudar para el día de Navidad y dejárselo al cartero como agradecimiento a todo su trabajo le voy a colocar los 5 dólares de costumbre para este reto de bingo que es para el cumpleaños de mis hijas que queremos un total de 325. Vamos a ver. Ya ahí me salió la primera a mí la que quiero rellenar y es el número 6. Perfecto. vamos entonces a estar colocando ese presupuesto de que para el día de cobro tengo que sacar 6 dólares y ese 6 está bien feo. Más o menos. Transportación es ese fondo que deseo lograr de 500 dólares para los autos ya sea mío o de mi esposo y les voy a estar colocando de los 10 dólares que siempre le coloco en cada periodo de pago. Para Gold Wild no voy a presupuestar nada porque tiendo a... ¡Qué horrible me quedó! Vamos a ver. No le voy a estar colocando nada porque como ya saben de lo que yo ahorré en mis hobbies si no me deseo comprar nada de agendas entonces se lo coloco a mi sobre para ir a esta convención de Gold Wild. El de Navidad les muestro que la vez anterior pues ya pude colorear uno. cada bolita es de una cantidad de 15 dólares yo voy a estar presupuestando 5. Antes de continuar con el video ¿te gusta esto de presupuestos sobre finanzas retos de efectivos y demás? Te voy a mencionar tres canales que puedes visitar seguir suscribirte porque son de mis favoritos también y las sigo a ella. La primera es Marías Digital Life la segunda es Budgets with Bess y la tercera es Jessie C. Envelopes los enlaces de sus canales los voy a dejar en la descripción de este video espero que las visites y las apoyes y si lo haces por favor menciónales que vienes de mi canal para que así ellas puedan conocer de donde salen sus suscriptores muchísimas gracias vamos entonces a continuar con el video para la mariposa es este reto hermosísimo que compré en la tienda de Cash & Spanglish para poder completar este reto serían 2 dólares más 4 más 2 más 3 más 3 más 2 más 2 sería un total de 18 dólares para finalizar con este reto y también entonces colocarlo a mi fondo de emergencias así que vamos a presupuestarlo para 18 para Six Flags es este reto que yo me creé utilizando Canva como ven ya está coloreado uno porque eso fue el presupuestado en el video que no pude grabar para ustedes y quiero entonces presupuestar otros 10 dólares aunque aún no decidimos si vamos a ir en junio o en julio entiendo que lo haríamos para el cumpleaños de mi esposo aunque la tradición era siempre para el día de los padres aún no sé creo que entonces para poder atacar un poco más este reto ya que no tengo la fecha exacta de cuando vamos le voy a añadir entonces en vez de 10 le voy a añadir 20 para el Roll the Dice quisiera llegar a 81 o un poco más quisiera llegar porque es para el regalo que deseo hacer a mis suscriptores una vez llegue a las 500 les puedo decir que ya sobrepasé los 400 suscriptores muchísimas muchísimas gracias este sobre es para eso para hacer un giveaway vamos a ver entonces la vez pasada había salido 10 ya está lleno vamos a ver entonces cuál va a ser para este próximo día de pago ¿se ve? sí tenemos que entonces para el Roll the Dice es 8 este es el de emergencias que yo para presupuestar esto es que cuento esos 25 dólares que van automático ya de una manera virtual hacia mi cuenta y por esa razón es que lo marco con ese marcador verde para acordarme de que no es sacarlo es esa transacción que se hace virtualmente pero para las vacaciones yo estoy haciendo este reto que también es del canal D versus Debt y entonces voy a presupuestar que el próximo sobre voy a hacerlo de 15 dólares entiendo que me voy a tener que poner un poco más agresiva con esto ya que las vacaciones van a ser para el 2023 y aunque la mayoría de nuestros gastos para este viaje van a ser cubiertos por unas bonificaciones herenciales que mi esposo recibe al principio de año sin embargo yo quisiera ahorrar lo más que pudiera para de esa bonificación que le den quizás entonces ponerla a una tarjeta de crédito para saldarla eso es mi mayor deseo todo este cuento largo corto es para decir que en este momento voy a rellenar 15 dólares ups 15 dólares para este día de cobro y el reto de mi hija de bondad le voy entonces a presupuestar los otros 20 como les mencioné nos atrasamos por COVID porque la agenda con los retos y todos estaban dentro del cuarto donde mi esposo estaba aislado y no pudimos hacer durante ese día en el orden sino que fuimos pensando en cosas que pudiéramos hacer y ha dado la casualidad que ciertas cosas la pegué o sea vi estuve cierta de que la había puesto en mis retos voy a estar presupuestando esos 20 dólares para completar con los 31 días ya al finalizar entonces este relleno cuando finalicemos ese reto les estaré contando cuánto es que va para cada una de nosotras vamos entonces a contar cuánto es la cantidad que tengo que sacar del banco ese día de cobro que son dice que es un total de 202 voy a corroborar fuera de cámara y regreso contigo en un segundo ok ya corroboré fuera de cámara sí entonces para este día de cobro tengo que sacar una cantidad en efectivo de 202 dólares entonces mi gente linda ya aquí sería todo para este video espero yo mejorar y poder hacer ese relleno de sobres y mostrarles todas las cosas que hice durante este tiempo que he estado docente para poder hacer videos sobre finanzas les quiero agradecer también a todas las personas que tienen canales de youtube y he visto que están realizando el reto de los 31 días de bondad me encanta me hace tan feliz ver que estén utilizando el imprimible que SAE de Cash and Spanglish tiene para ustedes se los voy a mostrar esto está gratuitamente para ti si tú deseas hacerlo a mí me encanta ver a las personas saber que están tomando de su tiempo para hacer gestos de bondad aunque se supone que no sea algo que uno tenga que hacerlo de esta manera para realizarlo verdad se supone que seamos trabajemos con la bondad día a día sin embargo es algo bien divertido para añadirlo en tus retos de ahorro y al mismo tiempo dar aún más de uno mismo muchísimas gracias a todas esas personas cuando los veo siempre estoy muy contenta y para que puedas adquirir este imprimible te voy a dejar también el enlace del video de Sai donde ella lo tiene disponible para que sigas las instrucciones veas ese video te suscribas a su canal la apoyes y veas las instrucciones de cómo puedes adquirir este imprimible si lo estás realizando déjame también un comentario y que también opinas sobre este video me encantaría conectar contigo si te gustó este video no olvides darle unos deditos arriba y suscribirte a mi canal si le das a la campana podrás recibir notificaciones cada vez que subo un video de esta manera no te perderías ninguno de mis contenidos muchísimas gracias mi gente linda por estar aquí por todo tu tiempo te envío un abrazo y mucha buena vibra y como siempre nos vemos a la próxima adiós no te perderías no te perderías Gracias.